Hablar sobre piratería y sus implicaciones puede resultar bastante amplio porque las causas de sus orígenes obedecen a múltiples síntomas sociopolíticos. Uno de los puntos de vista más argumentados es referente al acceso cultural y en ese sentido es cierto que la piratería tiene un papel fundamental para la formación de públicos. Me parece que la propia legislación perjudica a creadores y consumidores porque está cimentada en posturas anacrónicas y reformada desde un desconocimiento amplio de toda la complejidad que guarda. Es impresionante que hoy día en México se continúe siendo el país en donde las obras requieran más años que en cualquier otro sitio para pasar al dominio público, obstaculizando así a los creadores para realizar obras derivadas, pero también al público para acceder a ellas, por poner un ejemplo. En contraste, hace meses aparece la nueva Ley General de Bibliotecas, que obliga a productores a entregar ejemplares de los materiales registrados ante el autor a la Biblioteca Nacional de México, la Biblioteca del Congreso de la Unión y a la Biblioteca de México. De no hacerlo te pueden multar, pero en estos acervos no existen los mecanismos suficientes para proteger a los autores, y así ese precepto de que las obras son protegidas desde el momento de su creación se vuelve muy problemático porque las pone en riesgo. Lo cierto es que en el modelo de producción cinematográfica que hoy predomina en el país, generalmente los intereses de los productores y autores se enfocan en obtener ganancias por el proyecto a través de distintos mecanismos financieros otorgados por el Estado, que incluso son previos a la distribución. Es decir, como autores, ya cobraron antes de que la película estrene más de lo que la película les puede llegar a generar. Y hablando de distribución, con Eficine el P&A sale de fondos que no tienen que ser reintegrados, lo cual evidentemente no me parece malo, pero sí necesario de reflexionar, y para esto hay que ver varios números en los anuarios del IMSINE. En términos simples, un productor puede llegar a cerrar tres tipos de contratos para la distribución en salas. En uno de ellos recibe un adelanto conocido como mínimo de garantía, y en otro un monto fijo. Así, a no ser de que se trate de una película exageradamente grande, la piratería se vuelve en la mayoría de los casos un indicador positivo. Estoy hablando evidentemente desde el lado de los productores y autores, y no desde los distribuidores o exhibidores.